Noticias de Último Minuto de Magdalena del Mar La Municipalidad de Magdalena del Mar inició la implementación de ciclovías segregadas en las calles Grau y Comandante Espinar, así como el mejoramiento de la seguridad vial para peatones, corredores y ciclistas en el Parque González Prada. Ya se inició la Feria del Libro Ciudad con Cultura Magdalena Lee. La Municipalidad de Magdalena del Mar inició la reactivación progresiva de actividades recreativas y deportivas en los espacios públicos y sedes institucionales abiertas que permiten el uso seguro y preventivo por parte de los vecinos, evitando eventuales contagios de COVID-19. Los vecinos adultos mayores ya pueden acceder a diversos talleres de Tai Chi, gimnasia, tango y cajón peruano. La Municipalidad de Magdalena del Mar les recuerda a todos sus vecinos contribuyentes que el 31 de agosto vence el plazo para el pago de la tercera cuota de impuesto predial y la octava cuota de arbitrios municipales. La Comuna informa que pronto habrá sorteos para premiar la puntualidad de los contribuyentes. La Comuna informa que pronto habrá hecho el origen público en las asunturas de la tercera cuota de las acciones. La Comuna de Magdalena del Mar. La Comuna de Magdalena del Mar. La Comuna informa que pronto habrá hecho el divergadero de activo en las acciones de la tercera cuota. La Comuna de Magdalena del Mar.